Esto va al cárcel. Ahí agarra, lo vería. Y ahí en la fundita, aquel almacén viejo, empieza a estandir. Y ahora te conocí al Cantabrio. Ahí tenés la fronquita, viste. Sí, sí, sí. Seguí nomás, pasá la vía, seguí nomás, ahí dobla. Seguí despacito, tenés toda falta. Y ahí nos va a venir una esquina, un nicho grande. Yo cuando éramos chicos, con mis hermanos, nos hacíamos los juguetes. Entonces, ¿dónde íbamos a comprar los clavos y todo? Al Cantabrio. Al Cantabrio, claro. Las cosas para la escuela, ¿dónde las comprábamos? En el Cantabrio. Era almacén también, así que en mi familia se venían a hacer las compras ahí al almacén. Claro. Mis papás se tomaban copetín. Claro, claro. Y el viejito este nos daba los caramelos. Nosotros somos tripartitos, pertenecemos a Alcarce, que está en la municipalidad, Tandil. Y bueno, y lo vería de este lado. Y lo vería. Bueno, la cancha está en partido de lobería. Sí. Lo vestuario en partido de Alcarce. Qué increíble. Acá se une la ruta 226 con la ruta 227. Nosotros venimos viajando desde Mar del Plata. Pasamos Alcarce por la 226. Estamos relativamente cerca de Tandil. Pero en esta intersección vamos a doblar a la izquierda para tomar la 227 rumbo al pueblo de Napaliofú. Estamos a muy pocos kilómetros. Pertenece al partido de Balcarce, al partido de lobería. Y te vamos a contar una linda historia. Y llegamos. Llegamos a Napaliofú. Queda muy cerquita de Balcarce, cerca de Tandil. Está sobre la ruta 227. Y bueno, vamos a conocer este pueblito que en el último censo decía que tenía 374 habitantes. Se fundó en el año 1914. Como dice ahí, donde las raíces importan. Napaliofú. Que la lengua mapuche quiere decir arroyo o río. Así que vamos a conversar con su gente. Queremos escuchar precisamente a la gente de Napaliofú. Que nos cuente un poco su historia. Cómo viven en este pueblo. Pero antes, como siempre te pido. Bueno, suscribite a nuestro canal. Dale un toque ahí a la campanita. Fijate que son tres. Dale a la que dice todas. Y dejame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Este es la plaza general San Martín del pueblo de Napaliofú. Estamos recorriéndola. Y acá tenemos, por ejemplo, la escuela secundaria de Napaliofú. Este edificio es la escuela secundaria. Esta es la entrada principal que vas a conducir a la estación de ferrocarril. Ahí está la estación. Ahí se ve la fachadita. Y un poquito más acá está el jardín de infantes. Acá caminando, la plaza principal de Napaliofú. Y vemos la capilla de Nuestra Señora del Pilar. Esta virgen que está precisamente al ingreso del pueblo es la patrona. Vamos a ver si la capilla está abierta. Acá al lado tienen un playón. Ahí ves. Un playón polideportivo. Es relativamente nuevo. Donde se congrega precisamente los chicos para jugar a la pelota, al fútbol, al básquet. Es un lugar de encuentros. Está bueno. A ver. Esa venta está abierta. Qué lástima. Bueno, acá está la delegación municipal frente a la plaza San Martín de Napaliofú. Un cajero del Banco Provincia. Una salita de primeros auxilios. Ahí está la oficina de Walter, que es precisamente el delegado municipal. Todo esto alrededor de la plaza San Martín, aquí en Napaliofú. Seguimos caminando las calles de Napaliofú. Este pequeño pueblo que pertenece una parte al partido de Balcarce, otra parte al partido de Lobería y los campos lindantes al partido de Tandil. Es realmente muy, pero muy curioso que esto suceda en un pueblo. Pero bueno, así es la historia. Así que, para conversar y conocer parte de esa historia, vamos a hablar con Beto. Él tiene una carnicería a despensa. Ahora vamos a ingresar para conversar con él. Y Beto dio la casualidad que es hermano de Pichi, la pulpería de Pichi. ¿Se recuerdan aquel video que hicimos en Ramos Otero? Ese pueblito que pertenece al partido de Balcarce. Bueno, ahora vamos a conversar con Beto, hermano de Pichi, aquí en Napaliofú, para que nos cuente su historia. ¿Se va al campo? ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Roberto Damiano. Roberto Damiano, Damiano. Sí. Y, bueno, estamos en Napaliofú. Sí, en Napaliofú. ¿En qué parte de Napaliofú? Supongo que yo más allá acá. ¿Lobería o Alcarce? Esta parte es Balcarce. Este 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 es Balcarce. ¿Siempre vivió acá en Napaliofú? No, no, no. Acá hace más o menos 30 años que estoy. 30 años. ¿De dónde es? De Ramos Otero soy yo. De Ramos Otero. Estuvimos grabando. ¿También allá? ¿En el club? La semana pasada estuvimos grabando en el Club Alianza. Hermano mío. Con Pichi. Pichi, hermano mío. ¿Qué es? ¿Hermano? Sí. Hermano mío. Qué casualidad. Estuvimos grabando, sí. Estuvimos recorriendo el pueblo, grabando con Pichi y bueno. Y un poco escuchando la historia de la gente. De la gente de Ramos Otero. De Ramos Otero, claro. Que pertenece también a Balcarce. A Balcarce. Claro. Y bueno, así que muchos años acá. ¿Y cómo se vive acá? Bien. Bien. Tranquilo. Sí. Sí, ¿no? El 16 cumplimos 107 años. 107 años. 107 años. El 16 de diciembre, 107 años cumple... Napaleo Fu. Napaleo Fu. Sí, que se fundó alrededor de la estación en el comienzo. Claro. Está bien. Y usted tiene un negocio acá. Sí, señor. ¿Qué vende? De todo lo que puedo. De todo, ¿no? Sí. Chiquito, pero bueno. ¿Carnicería? Debe ser la única carnicería del pueblo. No, no. Hay una grande allá. ¿Ah, sí? En esta misma calle. Y bueno, ¿después dónde más? No. No, no. Dos carnicerías. Dos carnicerías. Dos carnicerías. Bien. Y productos de almacén también. Claro. Es lo que ves. Está muy bien. Un poquito, pero hay. ¿Y existe el fiado o sí? Sí. La libreta. ¿Cómo antes? La libreta. Antes era la libreta. Sí, hay libreta todavía. Hay libreta, ¿no? Hay libreta, sí. Y a fin de mes se suma. Claro. Y se pasa. Se le hace la boleta, la llama a la contadora, le hace la boleta, le manda la boleta. ¿Y paga la gente? Y paga la gente. Claro, claro. Como en todos lados. Algunos pagan, otros no pagan, pero bueno. ¿Cómo está el precio de la carne? ¿Aumenta? Aumenta. ¿Eh? Ahora, lo bueno, mil pesos. Lo bueno, mil pesos. Lo bueno, hay que pagarlo. Lo bueno hay que pagarlo. Eso es matambre, mil pesos. Claro. Con este cuadril, nalga, peseto, todo mil pesos. Todo mil. Esto es una nalga, ¿ves? Esto es vaquillona. Eso es bueno, bueno. Eso es bueno, bueno. Claro. Esto es vaquillona. Está bien. ¿Cuál es el horario de comercio en un pueblo? Acá. Yo abro a las siete. Sí. Siete menos cinco, siete y cinco. Y cierro a las doce, dos y veinte, dos y cuarto. Si hay movimiento, hay gente. Se está hasta dos y media igual. Se queda un poco más. Claro. Después abrimos tres y media, hasta las nueve. ¿Y se duerme la siesta? Sí, rotito. Obligada la siesta, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy me levanté cuatro de la mañana. ¿Cuatro de la mañana? Claro. Y yo hago carneadas a las estancias. Ah, pero eso es un trabajo independientemente de esto. Sí, sí, sí. Yo acá negocio, esto es una estancia, ¿eh? Claro. Ah, esto. Voy a la estancia, les carneo el animal. Sí. Los traigo. Sí. Se los preparo, todo en bolsita, con los nombres. Y vienen a buscar. Estos vienen a venir a buscar. Hoy, por ejemplo, voy a otro lado. El viernes voy a La Morocha. ¿Conocen La Morocha? La entrada de La Morocha. ¿Vinieron? Es conocida la distancia de La Morocha. La Morocha es conocida. Sí, 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 sí. Sí. Está bien. Atienda nomás, atienda, ¿eh? No, sí, mi suegra. Ah, su suegra. No la atiende, la suegra. La abuela, la abuela. ¿Y cuántos habitantes cree que tendrá en este momento? ¿Acá? Sí. ¿Cuántas abuelas somos? ¿Mil, no? ¿Tantos? Sí. 1200, me parece. 1200 habitantes. Me parece que es 1000, ¿eh? Algo de 1900, 1000. Creció, creció bastante. Sí, así que ha crecido, sí. Y viene gente. Los tambos dan mucho trabajo. Trabajan en los tambos. Claro. Abuela, ¿cuántos habitantes somos acá? Algo de 1000, más o menos. Le pregunta a la... A la abuela, a la suegra. A la suegra. ¿Cómo es su nombre? Gladys. Gladys. María Gladys. ¿Usted es la suegra acá? Sí, sí. Años que estamos juntos ahí luchando. ¿Y ustedes en Apaleofuro? Sí, toda la vida. Ah, toda la vida acá. Sí, sí. 22 años tienes. Sí. 82. 82. Ah, bueno, bueno. La vez pasada le comentaba que estuvimos grabando en Otero. En Otero, a Pichi. Ah, no. Estuvimos grabando con Pichi. Ah, Pichi. Fuimos ahí al negocio de Pichi. Sí. La pulpería de Pichi, como se la conoce. Qué bien. Sí, sí, sí. ¿Y ustedes de dónde son? Nosotros somos de Mar del Plata. Ah, mirá. Sí. Y nos gusta conocer pueblos, así que andamos. Sí. Por la zona. Y, bueno, grabando, conversando con la gente. Está bien. Qué bien. Así que usted, y usted vive en Apaleofú, pero del lado de Valcarce o del lado de... No, acá tú dices. Sí. En Valcarce. En Valcarce. Estamos en Valcarce. Está bien. Sí. Está bien. Y esto de, de, de... En alguna época genero a confusiones, ¿no? Esto de pertenecer a Valcarce. Sí. Y ahora mismo, porque... Sí. Porque esto es Valcarce. Sí. Ahí agarrá, lo venía. Sí. Y ahí en la fundita, que es el almacén viejo, empieza a estandir. ¡Claro! Sí. Y con el nombre de las calles también es una historia, ¿no? Sí, sí. Fue toda idea de los chicos la secundaria. ¡Ah! Un proyecto de ellos. Un proyecto de ellos hicieron. Y se lo hace todo al cárcel. Acá la gente no quería porque son todos nombres indios. ¿Mapuches? Sí. Bueno, la gente acá no quería, pero para el cárcel se lo hace todo. Bien, bien. ¿Y usted se acostumbró a esos nombres o no? No. ¿No? No. No, no, no se acostumbró, ¿no? No, no, no. ¿Para ustedes la calle principal o la calle de la entrada? De la entrada para la derecha, de la entrada para la izquierda. Eso, sí. Le explicamos todo así, hace dos cuadras, que estos son los nombres. Y nada. Claro. Sí. Claro, claro. Pero bueno, Balcan se lo aceptó. Lo aceptó. La gente acá no quería. Está bien. Y yo estuve leyendo un poquito y acá hubo un almacén de ramos generales muy famoso. Sí. Que se llamó El Cantábrico. El Cantábrico. ¿Usted lo llevó a conocer? Sí, lo conocí. Sí, me regalaban caramelos. ¿Ah, sí? Era chiquita y así, porque yo somos, éramos quince hermanos. Ah, la pucha. Sí, ahí tengo la foto que estamos los quince. Éramos muchos. Éramos muchos. Así que los más grandes compraban y nosotros dábamos los caramelos. Y un día se los corrió a mí y a mi hermano para no llegar a la casa y que los grandes los coman. Nosotros éramos los más chicos. Sí. Los escondimos abajo una paja para el otro día. Y las hormigas los comieron. Así que no comió nadie el caramelo. No sé, no. Dígame Gladys, a ver. Mi papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Miguel. Miguel. Y mi mamá. ¿El nombre? Margarita. Margarita. Miguel y Margarita. Margarita. Sí. Y que fue la foto cuando se casaba la mayor. ¿El nombre de la mayor? ¿Se acuerda o no? Ahí de. Ahí de. Y ahí estamos todas, todas. ¿Y usted dónde está? Acá. ¿Ven? Ahí está. Era de las más chicas. ¿Y usted se acuerda cuando sacaron esa foto o no? Sí. ¿Se acuerda? En Tandil, en la atrás. Ah, sí. Fue toda una ceremonia, preparativos. Sí, sí. Porque ¿dónde se casaron? En mi hermana, en la mayor, le hizo los vestidos a todas. Ah. Y ella cosía. Le hizo los vestidos a todas. Qué barba. ¿Cómo es su apellido? Maytía. Maytía. No. Bien. Ahora, esta foto es histórica. Sí. Y toda la familia junta ahí. Todos, todos. Y cómo se vestían. Era un casamiento, pero igualmente, para la foto se producían. Sí. Qué bárbaro. Qué bárbaro, Lali. Cuánta, cuánta historia. Sí. Y ¿algún hermano está vivo? Sí. Tengo uno en Ayacucho. Sí. Otro en Pehuajó. Sí. Y tres acá. Vivimos tres mujeres y dos varones. Ah, bien. Y con los de Ayacucho y Pehuajó, ¿se ve cada tanto o no? Ah, sí. Sí, sí. Los comunicamos por teléfono también. Permanentemente, ¿no? Sí. Fuimos todos muy unidos. Claro. Qué lindo. Sí. Qué lindo eso. Qué lindo. Así. Bueno, Gladys, me gustó conocerla. Con el puño ahora. Con el puño, sí. Un placer. Mucha suerte. Gracias. No, por favor. Bueno, Roberto, seguimos camino. Para no seguir camino. Que les vaya muy bien. Gracias. Le di el número de mi hija entonces. Le manda a mi hija. Sí. Yo le voy a mandar el video por WhatsApp a su hija para que se puedan ver usted, para que se pueda ver Gladys. Bueno, gracias. Y me gustó conocerlos. Bueno, igualmente nosotros, cómo no. Un placer y vamos a seguir recorriendo el pueblo. Van a seguir recorriendo. Y ahora te conocí al Cantabrio. Ahí tenés la fontita, ¿viste? Sí, sí, sí. Seguí nomás. Pasá la vía. Seguí nomás. Ahí doblá. Seguí despacito, no te va a faltar. Y ahí lo vas a ver en una esquina, un leche grande. Grande, grande, así. De ladrillos viejos. Ahí lo vas a encontrar. Bien. Bueno, gracias. Muy amable. Que les vaya muy bien. Gracias. ¿Tu nombre? Jorge. Jorge. Un placer, Jorge. Estamos acá en Napaleofú. Recién conversábamos con Beto. Nos contaba un poco de la vida del pueblo, ¿no? Sí, sí. Y acá en Napaleofú tiene una estación de servicios, que es paso obligado, ¿no? De camioneros. La camionera es la ruta principal al puerto. Al puerto. Conecta con Quequén. Con Quequén. La 227. La 227. Y vos vivís acá, en Napaleofú? Yo nací acá. Ah, naciste acá. Sí. Claro, claro. Y la estación de servicio tiene años también. Sí, yo hace, el año 80 me parece que fue que se fundó. No, el año 80 la empresa para que yo trabajo es Aquilo, ahí. Claro. Y se volvió a reabrir. Yo cuando era chico había seis estaciones de servicio. Ah, seis. Sí, estaba el automóvil club, había una isaura enfrente. El automóvil club, claro, el automóvil club estaba sobre la 226. Sobre la 226, sí. Enfrente decías. Enfrente estaba la isaura. Sí. Y después había una planta silo, que había en un almacén de ramos generales, que vendía esto. Ah. Acá estaba esta, un almacén que era el Cantábrico, que vendía combustible, que era la agencia YPF. El Cantábrico. Y se fue achicando todo. Sí, las almacénes de ramos generales estaban reservadas. Claro. Que hoy en día queda solamente la fachada nomás del almacén del Cantábrico. Yo vivo pegado. Ah, pegadito al Cantábrico. Lugar histórico ese. Sí, sí. Lugar histórico. Aparte de cuando yo era chico. Claro. Es decir, que vos lo conociste, el Cantábrico funcionando. Sí, sí, la plena. Qué increíble. Eso vendía de todo. Qué barato. De mercadería, varillas, alambre, zulqui. Y todo. Qué increíble. Incluso están los libros contables de esa época. Qué barato. Y del Cantábrico, de las instalaciones, ¿qué quedó? Nada. Las estanterías. Las estanterías. Sí, sí. Claro. Sí, sí, creo la estantería. Está bien, está bien, está bien. Yo, cuando éramos chicos, con mis hermanos, nos hacíamos los juguetes. Entonces, ¿dónde íbamos a comprar los clavos y todo? Al Cantábrico. Al Cantábrico, claro. Las cosas para la escuela, donde las comprábamos, en el Cantábrico. Claro. O el otro almacén, que también era el ramo general. También hubo otro almacén. Claro, sí. Ese, Rocía Ine, una firma que estuvo muchos años ahí, el almacén. Claro. Después eso se cerró, también lo tiraron, porque era todo de chapa. Todo de chapa. ¿Viste que hay uno allá, viniendo de Balcance para acá? Estuvimos grabando. En el chapa. En el paraje de dos... Ah, no. El San Pedro. El San Pedro. Estuvimos grabando con Mario, que es el último dueño, digamos. Que ahora está cerrado. Está cerrado, sí. Y también estuvimos grabando en el paraje Dos Naciones. Ah, sí. Que está el almacén de ramos generales que tiene Claudio Cavedra. Claro. Y el dueño originario de acá, La Gruta, que fue dueño originario del Cantábrico, también tenía ese almacén. Claro. Supo tener ese almacén de ramos generales también. Sí, sí. Era un poco... En esa época, los dos almacenes funcionaban. Creo que por eso tiene ese nombre. Claro. Allí a los dos naciones. Claro. Sí, sí, sí. Por la historia, la sociedad de un gallego y un italiano, ¿no? Sí. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Bueno, te agradezco. Un gusto. Un placer, ¿eh? Muy amable. Gracias. Gracias. Y sigo acá por la zona, por Napaliofú, por la zona, digo, de donde está la carnicería y despensa de Beto. Conversamos con Jorge, que trabaja precisamente en esa estación de servicio que tiene años aquí en el pueblo de Napaliofú. Y detrás hay un boliche. Un boliche donde se reúnen para tomar la copa, como todo boliche de pueblo, boliche de campo. Y precisamente el boliche de Arturo, así se lo conoce. Era, antiguamente se llamaba la mosca loca. Es decir, que tiene historia, y mucha historia, y vamos a conocer un poco de esa historia aquí en Napaliofú. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Su nombre? Nélida Rosa. Nélida. ¿Nacida acá? No exactamente, pero acá, cerquita de la colonia. En la colonia. Sí. Y, bueno, y toda la vida acá en Napaliofú. Sí, sí, sí. Napaliofú, del lado, en este caso, del lado de Balcarce. Justamente. Justamente, ¿no? Porque está al ubería también. Y, bueno, y veo que es un bar, un boliche, que se toma la copa acá. Se toma la copa, se come algo, no mucho, pero se come algo. Está bien, ¿alguna comida rápida? Alguna comida rápida. Están pegaditos a la estación de servicio. A la YPF, sí. A la YPF. ¿Y acá cuándo se genera el movimiento? Y después de las 12, que es cuando empiezan a salir caracol de su trabajo. Sí. Que vienen a tomar el vermo. Sí. Y, si no, a la noche, cuando los camioneros empiezan a dejar su trabajo, vienen. Claro. También a... Porque este, hablábamos, inclusive con Jorge también, hablábamos de que es un paso obligado, este, que conecta la ruta 227 con Quequén. Claro. Y los camioneros acá hacen su parada. Sí, aparte de las plantas cerealeras que hay. Claro, también, claro. Cada cual tiene ya su trabajo en cierta planta y están todas acá. Claro. Sí. Y, bueno, ¿y usted una mujer al frente de...? No, en realidad es mi esposo. Ah, su esposo. Yo en la cocina. Usted la cocina y su esposo atendiendo un poco el boliche, digamos. Sí, sí. Sí, claro. Está bien. Y, ¿juegan a las cartas acá o no? Y ahora ya no. Ya no. Después de, con la pandemia, se medio como que se paró todo ese tema. Se paró, ¿no? Sí. Sí. Pero antes sí, antes se jugaba. Sí, antes sí. Se jugaba un truquito, ¿qué se hacía? Claro. Sí, sí, truco, mus. Está bien, está bien, está bien. Y, bueno, este, esta zona es de españoles, de vascos. Los vascos jugaban al mus mucho. Claro. Sí, italianos. ¿Y su apellido, qué descendencia tiene? Yo tengo de todo un poco. De todo un poco, ¿no? Tengo por parte de mi papá español y uruguayo. Ah, sí. O sea, mi bisabuelo era español, mi bisabuela era uruguaya. Bien. De mamá, vasco francés y holandés. Claro. Por eso tengo una. Hay una mezcla ahí, ¿eh? Sí. ¿No? Sí. Sí, mi abuela materna era Rochefort, de apellido. Ah, claro, 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 claro. Y, bueno, hablábamos de, hoy hablábamos del Cantábrico. El Cantábrico, ese famoso almacén de ramos generales. Ahí está el bolichero que lo cerró, o sea, que lo cerró, que terminó con el Cantábrico. Ahí está la foto esa. Acá hay una fotita, ahora la vamos a ver. Sí. ¿Eso es histórico? ¿Usted lo llevó a ver eso? ¿En Cantábrico? Sí. Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque era almacén también, así que mi familia se venía a hacer las compras ahí al almacén. Claro. No, mi papá se tomaba un copetín. Claro, claro. Y el viejito este nos daba los caramelos. Y, claro, eso me contaba Gladys también, me contaba eso, el tema de los caramelos. Claro. Que repartía caramelo. Sí, sí. Y vio pasar el tren, lógicamente. Sí, también. Que lamentablemente ya no pasa más. No. Pero, bueno, el tren le daba vida al pueblo. Sí, más vale. Claro. Cerca de acá está San Manuel, ¿no? San Manuel, desde acá hace 10 kilómetros y hay un acceso. Un acceso. Sí. Que es más grande San Manuel que en la Periófoco. Sí, sí, sí. Está bien. Y para ustedes la cabecera del partido, bueno, en este caso es Valcarce y para otros es Lobería. Lobería, claro. Claro. Bueno, le agradezco. Bueno. Un puño, como nos saludamos ahora, no sé por cuánto, pero bueno, así será. No sé si reemplaza el apretón de mano, pero bueno. No, no, no lo reemplaza. No, no. Para nada. No. Pero bueno, nos vamos acostumbrando a eso. Sí. Pero tenemos que volver a lo anterior. Esperemos no acostumbrarnos. Claro, es verdad. Esperemos no acostumbrarnos. Sí. Un placer, ¿eh? Igualmente. Gracias. Lugar histórico aquí en Napaliofú. Todo el pueblo tiene historia. Esa es una casa de remates, me parece. Estamos buscando el almacén de ramos generales, que hoy está cerrado, El Cantábrico. Una panadería, confitería, La Estrella. Seguimos. Estamos por la zona de la estación de ferrocarril. Una ferretería bien puesta. Y seguramente esto debe ser El Cantábrico. Lo que fue El Cantábrico, ¿no? En esta esquina. Claro. Un almacén. Ahí está, El Cantábrico. La ramos generales. Muy famoso. Y este lugar, El Cantábrico, es el lugar referencial, digamos, junto a la estación de ferrocarril más antiguo que tiene Napaliofú. Y el dueño original de El Cantábrico fue Antonio Lagruta. También fue dueño de aquel almacén que conocimos en el paraje Dos Naciones. Realmente era un visionario de la época. Y como te contaba, acá se vendía de todo. Almacén de ramos generales. Te podías hospedar, te cortaban el pelo, te vendían un sulqui increíble para la época. Pero eso sucedía aquí en Napaliofú con El Cantábrico. Con este almacén tradicional de 1914. Todo el pueblo de Napaliofú ingresaba por esa puerta porque al cabo del día tenías que venir a comprar algo aquí a El Cantábrico. Te recuerdo entonces que El Cantábrico tuvo varios dueños. Como te decía, el dueño original, precisamente Antonio Lagruta. Después estuvo un señor de apellido Ford. Y por último, en 1939, los hermanos Balsa fueron precisamente los dueños, un apellido reconocido aquí en Napaliofú. Los dueños de este almacén histórico de ramos generales que hoy lamentablemente no funciona, El Cantábrico. El Cantábrico pertenece al partido de Balcarce. Cerca de acá, a dos cuadras, nada más, comienza el partido de lobería. Esta historia curiosa que tiene el pueblo de Napaliofú. Y como siempre te pido, bueno, suscríbete a nuestro canal. Dale un toque a la campanita, fíjate que son tres. Déjame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y seguimos, y seguimos conociendo historias muy curiosas de este pueblo. De Napaliofú. Y aquí comenzó todo, como en todo pueblo. Empezó un 16 de diciembre de 1914. Los terrenos de la estación de ferrocarril, aquí en Napaliofú, fueron cedidos por la familia Cuevas, herederos de la estancia Napaliofú. Y aquí comenzó la historia. Se dice que Cuevas quería que la estación lleve su nombre. Pero el gobernador de esa época le pidió una coima. Algo raro. Pero bueno, sucedió. Cuevas se negó. Entonces le pusieron el nombre de Napaliofú. Otra parte de la historia, otra biblioteca, dice que Cuevas era una superposición de nombres con una estación de ferrocarril que ya existía en esa época, que se llamaba Las Cuevas, precisamente en la provincia de Mendoza. El tren, lógicamente, que ya no pasa por acá, la estación la vemos conservada, se encuentra en muy buen estado. Esta estación pertenece al partido de Balcarce. A muy poquitas cuadras de acá comienza Lobería. Te contaba esta historia un poco loca, ¿no? Que tiene Napaliofú, este tema de que hay gente que vive en Balcarce, otra gente que vive en Lobería y otra gente que vive en Tandil. Todo eso, bueno, todo eso pasa aquí en Napaliofú, en este pueblo que está cerca de los lugares que te nombré, precisamente, de Balcarce, Lobería y Tandil. Y la nostalgia, ¿no? Aquí se inició todo. Alrededor de esta estación comenzó, precisamente, a formarse este pueblo de Napaliofú. Después, cuando se inauguró la ruta 227, el pueblo se trasladó. Acá están las casas primitivas, lo original de Napaliofú. Estas historias locas que tiene, precisamente, el partido de Napaliofú. Caminando sus calles. Te cuento, esta calle se llama Debupulén. Así es el nombre, Patricia, Debupulén. Es un nombre mapuche. Las calles tienen nombres de lengua mapuche. Porque, antiguamente, las calles no tenían nombre aquí. Pero se dificultaba con la entrega de alguna correspondencia, de alguna boleta de un servicio. Entonces, decidieron ponerle, lógicamente, nombres a las calles. Pero, bueno, ¿qué nombres eligieron? Nombres de origen mapuche. Eso fue un proyecto de un grupo de estudiantes de la escuela secundaria. Esta calle se llama Debupulén. Y es una calle característica. ¿Por qué? Porque divide el partido. En este momento, yo me corro para este lado. Acompañame, Patri. Estoy en el partido de Balcarce. Napalio Fou, vecino en el partido de Balcarce. Cruzo la calle. Me voy para este otro lado. Soy un vecino de Napalio Fou, pero pertenezco al partido de Lovería. Es así. Es así. Y si tengo un campo lindante, pertenezco al partido de Tandil. Esto, en su momento, trajo, bueno, muchos problemas. Pero, bueno, es parte de la historia. Y el tema de los nombres, de las calles que llevan nombres originarios de la lengua mapuche, también trajo problemas, porque la gente nunca se acostumbró. Entonces, la gente te dice, de la entrada principal, dos cuadras a la derecha. De la entrada principal, dos cuadras a la izquierda. De la estación de ferrocarril, pero nadie se acuerda del nombre de las calles. Y por acá, seguime, Patri. Vení, vení por acá, Patri, vení. Este es el Club Defensores de Napalio Fou. Se fundó hace muchos años. Este es su campo deportivo. Y también tiene una particularidad. Porque la cancha está en Lovería. Pero los vestuarios, antiguos vestuarios, están en Valcarce. Es decir, que los jugadores se cambiaban en Napalio Fou, partido de Valcarce. Y jugaban en Napalio Fou, partido de Lovería. Y jugaban la Liga Agraria. Y los vestuarios están detrás del almacén de Ramos Generales, el Cantábrico. Que recién, precisamente, lo estuvimos conociendo. Es almacén histórico. Napalio Fou tuvo su primer club en 1922. Estaba ubicado detrás del almacén de Ramos Generales, que recién conocimos, el Cantábrico. Bueno, se lo conocía como el Club Las Chapas. Y después, en 1930, se fundó, precisamente, el Club Defensores de Napalio Fou. Son historias muy ricas que tienen estos pueblos de la provincia de Buenos Aires. En particular, este pueblo, Napalio Fou. Seguimos recorriéndolo. Y esta debe ser la cantina, lo que era la cantina del Club Defensores de Napalio Fou. Y me imagino que allá atrás debe ser la cabina de transmisión o la cabina de prensa. Claro, seguramente debe ser eso. Y ahí está la escuela primaria, número 26, que pertenece al partido de Loguería. Por ejemplo, este vecino pertenece al partido de Valcarce. Son vecinos de Napalio Fou, pero de diferentes partidos. Acá está, entonces, la escuela número 26, la escuela primaria, que pertenece al partido de Loguería. Muy linda escuela. ¿Tu nombre? Silvina. Silvina, ¿cómo te va? Un placer. Mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, conociendo a Napalio Fou. Sí, muy bien. Han venido a un lugar muy lindo, tranquilo. Es muy tranquilo, muy lindo, es verdad. Conociendo a su gente. Muy bien. Nos han contado un poco de historia. Historias divertidas, algunas. Muy bien, sí. Y estamos en la escuela número 26. La escuela primaria que pertenece... Al partido de Loguería. Al partido de Loguería. Y ustedes están pegados al límite. Nosotros somos tripartitos. Pertenecemos a Alcarce. Claro. Que está la municipalidad, Tandil. Y bueno, y Loguería de este lado. Y Loguería. Bueno, ¿vos sos de acá? Sí, yo soy nacida acá. Ah, bien, bien. En Tandil, pero bueno, por cuestiones de que no hay hospital, no tenemos nada. Tuvimos que ir a Tandil, pero bueno. Sí, sí, te creaste acá. Exactamente. Y en la primaria acá. ¿Acá mismo? Sí, sí, sí. Ah, mirá que bien. Estoy trabajando acá hoy. Está bien. Bien, ¿y qué cargo tenés acá? Yo soy auxiliar. Auxiliar. Sí, sí. Bien. Y bueno, recién hablábamos con el director, nos contaba un poco de la matrícula. ¿Cuántos chicos tienen? 73 creo que hay ahora. 73. Sí, sí. Yo soy la encargada que le doy la leche, bueno, limpiamos las aulas, los baños, todo. Mantenar el orden y limpieza. ¿Una escuela de jornada completa? Jornada completa. 8 horas. Entramos a las 8 hasta las 16, sí. ¿Y la matrícula de dónde viene? Y acá lo que pasa es que hay mucha gente golondrina, se dice, porque hay mucha gente que viene a los tambos, que hay muchos tambos en los campos, como que hay a veces 73 chicos, como puede haber menos, puede haber mucho más. Claro. Y hay mucha gente que va y viene, que por ahí están un mes y los chicos y se van, o por ahí vienen de los campos la mayoría, y bueno, hay algunos de acá, por supuesto. ¿Y ustedes acá en Napalio Fu tienen escuela primaria? Escuela primaria, secundario, que hace poco estuvo, no sé si tres años o cuatro, estuvo el jardincito acá, porque le hicieron después la instalación. Ah, ¿se mudó? Sí, se mudó. Y gracias a Dios tiene su instalación el jardincito con su matrícula y el secundario. Está bien. Bueno, te agradezco. Bueno, no, por favor, gracias, un placer. Gracias, igualmente, y felicitaciones por cómo conservan la escuela. Bueno, gracias. Eso es lindo, es lindo verlo así. Sí, la verdad que sí, muy linda la escuela, el equipo de trabajo y todos los que trabajan acá. Ah, te iba a preguntar eso, hablaste del equipo de trabajo. Sí. Antes de despedirte, ¿de dónde proviene el equipo, el resto del equipo de trabajo? Como ser los auxiliares, los auxiliares somos todos de acá. Claro. Y los maestros son de Lobería, algunos de San Manuel, por ahí vienen, pero todos de Lobería la mayoría, algunos vienen de Necochea y, ponele, tenemos una profe de inglés que viene de Tandí. Está bien. Y ustedes consideran esta institución, ¿se la considera como escuela rural o no? Sí, 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 es una escuela rural, sí, 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 escuela rural figura. Está bien, está bien, está bien. Sí, me llaman. Bueno, te están demandando, chao. Sí, es todo el día, sí. Gracias. ¿Cómo te va, Walter? A mí bien, ¿y ustedes? Bien, 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 paseando y conociendo Napaliofú. Una gran ciudad turística. Una gran ciudad turística. Bueno, pero con los años puede llegar a ser ciudad turística. Seguro que sí. No sabés qué nos ha pasado con... hemos visitado otros pueblos y la gente después nos escribe y personalmente nos pasó. Estando en San Agustín había llegado gente de Pinamar que había visto los videos y estaba recorriendo el pueblo. Y dentro de todos los pueblos chiquititos, este es un pueblo en crecimiento. Es en crecimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, te puedo decir que el año pasado teníamos 22, 23 obras en construcción. Ah, la pucha. Pero gente de alrededor, ¿de dónde? Gente que acá hay mucho, o sea, muy buena fuente de trabajo. El tema campo, tambos. Zona agrícola ganadera. Agrícola ganadera. Claro. Muy, muy buena. Y se llega mucha gente y no, en este momento, no conseguís una casita para alquilar acá. Claro. Ni por casualidad. Mirá vos. Y muchos chicos jóvenes que están haciendo su casa acá, que se están radicando. Esto que empezó a cambiar ya hace unos años cuando acá el colegio, empezó a funcionar el colegio secundario. Claro. Antes iba la familia, cuando el chico terminaba la primaria, se iban a estudiar a Tandil, no los dejaban ir solos por ser chicos muy jovencitos, de 12 o 13 años. Sí, sí, sí. Bueno, cuando ya se instaló el secundario, ya el chico de 18 años es otra cosa, se va solo. Claro. Entonces empezó a quedar la familia acá. Claro. Porque antes se iban, se iban. Se iban. Sí, sí, sí. Pero yo te digo que realmente es en crecimiento. Y vos sos delegado. Sí. Delegado de Napalio Fup, pero pertenecés al partido de Alcarce. De Alcarce, sí, de allá vengo. De allá vengo. Está muy bien. Y bueno, sé que hay una parte que pertenece al partido de Lobería. La cual estuviste en la escuela. Estuve en la escuela, sí. La escuela es partido de Lobería. Esa calle. Sí, estuve ahí, sí, sí. Viste que está la cancha de fútbol enfrente. Sí. Bueno, la cancha está en partido de Lobería. Sí. La vestuaria es un partido de Alcarce. Qué increíble. Cruzan a cambiarse, viste. Y tiene Lobería, tiene su delegado también acá, ¿no? No, no, no. ¿O no? No tiene delegado en este caso. Lo hacemos con el delegado de San Manuel. Claro. Mutuamente le damos la manito. Está bien. Sí, ellos tendrán, no sé, 60 personas en el partido de Lobería. De Lobería. Claro. Pero bueno, es Napalefú, todo es Napalefú. Habitantes, en esa época. En el 2010, hoy estamos muy próximos a los mil habitantes. Claro. Sí, sí, porque tenemos nada más que 330 votantes más o menos, pero en los cuales tenemos mucha gente, la gente grande, casi todo está con domicilio, viven acá, pero con domicilio en Tandil. Claro. Por su médico de cabecera, por el PAMI, que es mucho más engorroso ir a Alcarce que a Tandil. A Tandil es más fácil. Claro. Están a muy pocos kilómetros de acá. A Tandil. A Tandil. A Tandil. 50 kilómetros. Y a 65 de Alcarce. Y a 65 de Alcarce. Sí. Claro, claro. ¿A vos te eligió el pueblo? Sí. Primero no y después me eligió el pueblo, sí. Claro. Está bueno eso, ¿no? Está bueno. Se hicieron en tanto Pino, San Agustín, como Napalefú, y le hicieron a nivel del pueblo. Está bueno. Por su delegado. Yo estaba y bueno, me eligió, llevaba un año y ahora ya va a ser ocho años. Está bien. Y hay mucho por hacer acá, ¿sí? Muchísimo. Siempre, entonces, siempre por hacer. Queriendo, es como que dicen que no hay trabajo. Yo digo que trabajo hay mucho. Claro. Y entonces por hacer en el pueblo hay muchísimas. La estación la vi cuidada, ¿eh? Bueno, a los 100 años la pintamos toda, toda, toda con gente del pueblo, ¿no? Sí, sí. Se arrimó a ayudar y quedó linda. Estaba un poquito, vive gente, o sea que hay un matrimonio, Nicole vive un matrimonio todavía. Así que por eso, después estaba el centro de Cuilado. Sí. Una peluquería. Y vienen a dar algunas cosas, algunas profesoras, costura. Está muy bueno. No recuerdo qué otra cosa. Sí, diferentes espacios, talleres. Sí, talleres, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, estuvimos ahí por la fachadita del Cantábrico, algo tan histórico, tan lindo. Tan histórico, bueno, eso fue algo de los nativos de Napoleón Fútbol. Claro. Ha sido, creo, junto con la estación. Claro, claro, sí, 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 el mismo año se creó. Sí. Ahí. Así que bueno. Yo soy venido, igual hace 45 años que estoy en el pueblo. No vine muy lejos tampoco, vine de San Manuel, ¿viste? Sí, sí, sí. No caminé mucho, me esquilé acá cerquita. Pero bueno, acá hice Reis. Me parece muy bien, un placer. Igualmente. Gracias, sí. Gracias a ustedes. Y esta, esta es la sede social del club Defensores de Napoleón Fútbol. Un club que se fundó hace muchos años aquí en este pueblo, como te decía, que pertenece a Valcarce y a Lobería. Y una partecita también a la ciudad de Tandil. Eh, te decía, hoy conocimos la cancha de Napoleón Fútbol. Eh, la vimos allá, en Lobería, eh. La sede social está acá, precisamente en Valcarce. Tiene, bueno, un salón de fiestas, una pequeña canchita de fútbol detrás. Y este fue el club que los representó futbolísticamente a Napoleón Fútbol. Hoy por hoy no tienen equipo de fútbol, solamente, bueno, tienen la sede social y te alquilan el salón para hacer algún tipo de evento. Bueno, aquí finalizamos con el club Defensores de Napoleón Fútbol de fondo. Y, bueno, como siempre te pido, suscríbete a nuestro canal, dale un toque a la campanita. Fíjate que son tres, dale a la que dice todas. Dejame un comentario porque te quiero conocer. Quiero saber de dónde estás viendo este canal. Y hoy, hoy conocimos un pueblo más de la provincia de Buenos Aires. Y nos estamos viendo en el próximo video. Chau. Chau. Chau.